hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez de mis figuras de las foyales de plastilina y acá tenemos el tronco yo lo hice tenemos a el lanzafocas tenemos a chispitas este si me costó hacerlo mucho y ahora para que para no hacer un vídeo tan corto voy a mostrarle alguna de mis cartas de class foyales bueno acá tenemos las cartas tenemos montapuercos tenemos triosqueletos príncipe oscuro bola de fuego montapuercos bruja nocturna minero minero sabueso descarga mago de hielo cofre torneo de oro gigante noble tofe tesla cofre gigante lanzas bocas y furia bueno espero que les haya gustado el vídeo si quieren que haga otra figura pongan en los comentarios y ponganme de que también y yo lo he bueno eh andas y y y